Si venís a buscarme no te olvides dejar detrás de la puerta las expectativas Si venís a buscarme no me pidas papeles no necesito firmas para lo que siento Si venís a buscarme nunca tuve algún plan siempre voy desde el vamos Si venís a buscarme soy de creer que el presente es igual al futuro Si venís a buscarme no prometo gran cosa solo tengo mi cuerpo y un par de canciones Si venís a buscarme puede que esté esperando Si venís a buscarme antes que me haya ido Si venís a buscarme nunca tuve algún plan siempre voy desde el vamos Si venís a buscarme no prometo gran cosa solo tengo mi cuerpo y un par de canciones Si venís a buscarme puede que esté esperando Si venís a buscarme antes que me haya ido Si venís a buscarme no prometo gran cosa solo tengo mi cuerpo y un par de canciones